Salve María, Viernes Santo y una luz de esperanza Participando hoy día de la liturgia de Viernes Santo vimos en la pasión, según San Juan, cómo nuestro Señor Jesucristo hizo una verdadera locura. ¿Cuál fue esa locura? Una locura de amor. La locura de la cruz fue una locura de amor. ¿Por quién Él cometió esa locura? Él cometió esa locura por usted y por mí. Una parte muy bonita de la misma liturgia de la pasión es el reconocimiento de María, Madre de los Dolores, y María a los pies de la cruz. Y esto nos lleva a la primera gran consideración de esta meditación de luz de esperanza. Es lo siguiente, que María, siendo Madre de Jesús, y ella estuvo a los pies de la cruz. Y ella comenta, ¿qué hacía a los pies de la cruz? Lloraba. Lloraba, ¿por qué? Porque una madre participa de los dolores del Hijo. Ahora esto nos llena de esperanza. Porque ella es Madre de Jesús. Pero por el bautismo también es Madre nuestra. Y si ella participaba de los dolores de su Hijo en la cruz, ella también participa de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras perplejidades. En fin, tanto panorama que tanto usted como yo estamos acostumbrados a escuchar en los últimos días. Entonces tenemos esta intercesora que es la Virgen María. Y que es bueno, yo le invito a usted para que descubramos a esta Madre. Que esta Madre que no tiene un relacionamiento con nosotros así a nivel digamos macro, ¿no? está consciente, nos acompaña en el día a día. Pero también está afligida porque quiere que nosotros le pidamos su ayuda a cada instante. Si hay alguien que nos comprende y que está al pie no solo de la cruz de su Hijo sino nuestra cruz es la Virgen María. Y otro punto que es súper importante y volviendo a la cruz y este martirio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió ¿cuál es la razón de eso? Ya dijimos que murió por amor. Pero el punto principal de Él ¿cuál es el objetivo de alcanzarnos que nosotros alcancemos que tengamos a la mano su misericordia? Él sabe que nosotros estamos de paso. Sab que estamos en un valle de lágrimas pero Él por su misericordia con esta mano que nos tiende Él quiere llevarnos a la alegría a la alegría total y completa que no acaba nunca y esa alegría se llama así. Entonces aprovechemos el tiempo ¿por qué esperar hasta mañana? ¿por qué no hacerlo ahora? Y pedirle a Dios puede ser usted que está escuchando esto o por el celular o está escuchando eso por el computador o donde sea usted decirle Señor por intercesión de vuestra madre que es madre tuya y mía permitidme siempre te pido Señor alcanzar tu misericordia alcanzar tu perdón sentir tu bondad y sentir tu cariño tengamos confianza porque un Dios que hizo eso por nosotros no solamente puede hacer eso no más sino que va a seguir haciendo y si hay una persona que no deja las cosas incompleas es Dios pero Él espera de nuestra parte que nosotros le tendamos la mano le pidamos y recemos a Él no como un Dios derrotado ni como un Dios sufriente sino como un Dios amoroso y triunfador porque fíjese Él pasó su vida su vida en la tierra 33 años murió en la cruz es verdad pero ya mañana empiezan a tocar las campanas de la resurrección que tengamos esa certeza que puede ser que ahora estamos en la cruz estemos sufriendo inclusive en el sepulcro allá abajo pero ya van a tocar las campanas de la resurrección pidamos esa confianza pidamos ese ánimo a la Virgen María vamos nos despedimos dándole una bendición el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición Dios Todopoderoso Padre el Hijo y el Espíritu Santo cena sobre usted su familia ahora y para siempre amén no se olvide de colocar sus intenciones aquí en los comentarios abajo del video si es que no está suscrito suscríbete al canal y comparta también para siempre recibir aquí todas las noches una luz de esperanza Salve María Salve María